Más que ciudad, hacemos región. Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander. La Cámara de Comercio de Bucaramanga, en alianza con Impulsa Colombia y Mass Challenge, realizó la jornada de formación de mentores e inversionistas, apostándole a la capacidad de generación de valor en los proyectos de emprendimiento que se desarrollan en nuestra región. Con el programa de formación de mentores e inversionistas, lo que se busca es posicionar a Bucaramanga como un polo de emprendimiento y dinamizar el ecosistema emprendedor que actualmente estamos viviendo. Ser inventor y ser inversor es también una búsqueda de nuevas oportunidades y además es una transferencia tecnológica y una transferencia de ideales que debe hacerse de generación en generación. Para Mass Challenge es importante empoderar a las personas para que sean capaces de ser líderes en sus comunidades. Les estamos dando las herramientas para formar a los grupos de inversionistas, ya sean los mercados o para ser los líderes, para darles la seguridad de ser capaces de hacer crecer su economía. Cámara Directa, Cámara de Comercio de Bucaramanga. Creemos en Santander.